Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love, Peter. Hacía tiempo que no decía eso. Mucho tiempo. Y bueno, hacía tiempo que quería también, hablando de tiempos, subir el segundo final de la primera temporada de Peter. Así que, bueno, aquí vengo con esta sorpresita de Paris con Sarah y vamos a ver qué tal es el segundo final. Así que sí, que sí. Resumen. Ha sido raptada y secuestrada por los descendientes de los Templarios. Los hermanos Bartoli han venido a salvarte, pero Peter está gravemente herido. Aún estoy... Vale, ya estará yendo ella. Aún estoy en choco por la escena a la que acabo de asistir. Me preocupo por Peter. Esta vez los descendientes no han fallado. No pensaba que llegaría el día en el que temería perderlo. A él, al invencible vampiro. Erika, no te quedes ahí. Espérame fuera. Tardaré unos minutos. ¿Qué ha fallecido Peter? No puede, ¿no? O sea, no, ¿verdad? Me quedo inmóvil. ¿Por qué me pide que me mantenga alejada? ¿Qué va a hacer? ¿Chuparles la sangre? ¿Dejarlos muertos en esta cabaña lúgubre? ¿Qué va a pasar ahora? Voy a ocuparme de estos dos. Los otros descendientes no deben saber lo que ha ocurrido aquí. Nicola debe notar mi inquietud porque me dirige una mirada un tanto burlona. Deja de pensarlo en lo peor. No voy a hacerles daño. Solo voy a modificar su mente y ponerlo sobre otra pista. Abro los ojos como platos a Tonita. ¿Cómo que modificar su mente y ponerlo sobre otra pista? Nicola se acerca a mí y puso una mano tranquilizadora en mi hombro. No soy un monstruo, Arika, pero tengo ciertos dones. ¿Cómo poder influir en la mente de los humanos? Tengo un movimiento de rechazo. Entrar en conexión es una cosa, pero manipular la mente es otra. Arika, ¿lo has utilizado ya conmigo? ¿Has manipulado mi mente? Nunca lo he necesitado. Eres muy fácil de leer. En mi vida de mortal tenía un don para comprender los sentimientos de mis iguales. Y eso se incrementó con mi transformación. Entonces, ¿vas a manipular su mente? Solo voy a modificar su percepción de la realidad. Meter otra historia en su mente. No sé qué será peor. Dejarlos sin sangre o lobotomizarlos. Ahora, si me haces el favor, espérame fuera. Quiero acabar pronto para ir a casa con Peter y Drogo. Al salir de la cabaña, el ambiente agobiante del bosque se apodera de mí. O esta sangu... No. Esta angustia se lleva a la visión de Peter sufriendo en brazos de su hermano. Ni encara vuelve conmigo rápidamente. Me observa con cara seria. Démonos prisa, Erika. Como un rayo, Nicola me lleva en sus brazos y atravesamos el bosque a una velocidad sobrehumana. Vivir a su lado me hace olvidar con demasiada frecuencia sus poderes extraordinarios. Pero no he leído lo que había. Nada sin querer demasiado pronto. Bueno, ustedes lo pueden parar. La presa de Nicola para llegar con Peter me preocupa. Mi corazón lata a toda velocidad contra su pecho. Parece notarlo. No te preocupes por Peter. Es fuerte. Lo miro tristemente. Su rostro está concentrado en el camino. Evita las ramas y salta por encima de los obstáculos con una facilidad asombrosa. Solo espero que tengas razón, Nicola. Cuando por fin llegamos a la casa, Nicola me posa suavemente. Si está preocupado, no lo demuestran sus gestos. Me quedo plantada como un idiota ante la pesada puerta de la mansión. Tengo miedo de entrar y enfrentarme a una realidad que temo. No quiero perder a Peter. Vamos. Entramos y vamos al salón. Mi corazón golpetea fuerte en mi pecho. Dejo está al lado de su hermano, sentado en el sofá del salón. ¿Cómo está? Aún está débil, pero he retirado todo lo que he podido. Observo la cajita que contiene los frascos de los remedios, aún abiertas sobre la mesa del salón. Cuando Peter me ve, se incorpora gruñendo. Estoy mejor. ¿Seguro? Puede que el veneno no haya desaparecido del todo de tu cuerpo. Me siento mejor. No sé si dice la verdad o intenta tranquilizarnos. Aún está muy pálido. Me precipito sobre él y cojo sus manos y asco las mías. Me mira tiernamente. Es un vampiro, Orica. La pálidez es típica en nosotros. En otro momento no mandaría a paseo. Pero creo que Drogo intenta desatramatizar la situación. Drogo, déjala un poco, ¿quieres? Drogo gruñe y va a guardar el material. No me des las gracias. Peter le envía a su hermano una mirada medio molesta, medio enternecida y luego puso sus ojos sombríos sobre Nicolá. Cuando los otros sepan lo que les hemos hecho algunos de los suyos, van a querer vengarse. Prefiero dejar que Nicolá explique lo que ha hecho en la cabaña. Me he ocupado de ellos. No se acordarán de nada. Pero los demás van a por nosotros y a por Erika. ¿Qué interés tengo yo para ellos? Pero ya no te acuerdas del rapto. Era para conseguir información sobre vosotros. Da igual, no estás en peligro. La voz de Peter se hace más fuerte y resuena en toda la casa. Veo que se preocupa por mí. Peter, cálmate. No debemos alarmar a Lori. Peter suspira y parece sentirse culpable de inmediato. Perdona, Erika. Es solo que me preocupa tu seguridad. Parece que no te das cuenta del peligro. Siento sus manos apretarse sobre las mías. Me gustaría poder tranquilizarlo. Decirle que no tengo nada. Y que esos descendientes no son una amenaza. Pero hay que reconocer que la situación ha empeorado mucho. Siento la mirada de Drogo posada sobre mí contemplándome minuciosamente. No eres fuerte, cosita. Pero si no hubiéramos llegado seguro que te habrían hecho mucho daño. Siento una chapa de plomo comprimir mi pecho. Soy muy tenaz. Nada ha podido conmigo nunca en mi vida. Ni siquiera la muerte de mis padres. Me levanté y me enfrenté a ello. No tenían ningún interés en hacerme daño. Solo querían información. Yo no apostaría por eso, cosita. Bueno, ya no importa. Ahora estoy con vosotros. Si quieren venir a por mí, no tengo miedo. Ni eso te honra, Erika. Pero el valor no debe cegarte. Mi anciano aventuro va a hacer una propuesta. Siempre habéis dicho que Víctor es un vampiro muy poderoso y muy influyente. ¿No puede él solucionar el problema? Tengo la sensación de haber dicho la mayor barbaridad del planeta. Los hermanos me miran con ojos como platos. Tiene razón. Seguramente solucionará el problema. Yo diría incluso que lo eliminará. Víctor es la última persona a la que debemos avisar. Tiene métodos bastante arcaicos. No entiendo nada. Es poderoso, pero no quieren pedirle ayuda. Y tú se hayas un bocado para él. Naikola le dirija a Drogo una mirada de reprobación por esas palabras. Creo que debemos irnos todos a descansar. Especialmente tú, Erika. No quiero irme a descansar y dejar que vosotros solucionéis esto solos. No hay nada que solucionar ahora mismo. Vaya a descansar, Erika. No has dormido nada en toda la noche. Tiene razón. No conseguiré nada si estoy agotada. Ánimo, Erika. Después de un sueñecito ya verás cómo las cosas se ven de otra manera. Antes de dejar el salón, dirijo una última mirada a los hermanos y le doy un beso a Peter en la sien. Al llegar a mi habitación me desplomo en la cama, sin ni siquiera desvestirme. Contra todo pronóstico cierro los ojos, pero no encuentro el sueño. Mi mente no deja de ir y venir a esta cabaña. Por Dios que pare esto. Me desperto un sonido conocido ante mi ventana cuando acaba de adormecerme. ¿Aparece Erika? ¿Será Izzy? Aparece Izzy, encaramada sobre el alcefizar de la ventana, mirándome con sus grandes ojos abiertos. Me levanto rápidamente para acercarme a ella. Necesito ayuda, Izzy. Todo se confabula contra nosotros. Ya no tengo fuerzas. No sé qué hacer. Con un impulso espontáneo, la cojo con las manos y la aprieto contra mi pecho. Sus ojos hipnóticos me guían progresivamente a la cama. Me desplomo de nuevo como una piedra. La presencia de Izzy produce en mí un efecto soporífico al que no puedo resistirme. Casi de inmediato me hundo un abismo negro sin sueños, bajo la mirada protectora de Izzy. Es como si ella atrapara las malas ondas y me dejara solo lo positivo. La cabaña, los descendientes de los templarios, las heridas de Peter. Todo ha desaparecido para dejar sitio al sueño que tanto necesitaba. No sé cuánto tiempo he estado así, adormecida, pero cuando abro los ojos, estoy calmada y descansada. Izzy ya no está aquí, pero me ha ayudado a sentirme físicamente mejor. Me alegra tenerla como amiga. Siempre me da buenos consejos. Bueno, técnicamente no te ha dado consejo. No he dormido mucho, pero lo suficiente para que mi mente se ponga a funcionar a pleno rendimiento. Cojo mi móvil en la mesilla de noche y le envío un mensaje a Peter. No quiero molestarle. Estoy a punto de pulsar enviar cuando las notas de su piano me llegan tristes y melancólicas. Me levanto de inmediato, dispuesto a ir con él para estar a su lado. Salgo de la habitación y atravieso el pasillo hasta su puerta. Llamo suavemente. Tengo la impresión de haber vuelto al inicio de nuestra relación cuando tenía miedo de ir a verlo. Si cargas, gracias. Después de un silencio que me parece interminable, oigo por fin su voz al otro lado de la puerta. ¿Sí? Su voz es dulce, pero está llena de tristeza. Como si hubiera renunciado a todo. Peter, soy yo. Erika, ¿puedo entrar? La puerta se abre lentamente. Peter me observa con un destalle extraño a los ojos. ¿No puedes dormir? No, no consigo dormir. Me diría una mirada benevolente. Parece muy preocupado por mí. Entra. Me deja entrar y guíe hacia su cama, en la que me he hecho rápidamente. ¿Quieres tocar para mí? Peter me sonríe. Claro. ¿Te apetece algo en concreto? Algo suave, que invita a soñar. Peter lo siente con la cabeza y estén de nuevo en su piano. La música es el mejor remedio para curar las heridas del alma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escucha y te sentirás mejor. Las primeras notas se echan a volar y cierro los ojos. Enseguida me siento mejor, aquí en compañía de mi guapo vampiro. Tengo la sensación de que ya nada puede ocurrirnos. Abre los ojos para observarlo. Su cuerpo entero parece habitado por la música. El movimiento no parte de sus dedos, sino de su corazón. Ese corazón que ya no palpita. Pero late para mí. Me levanto lentamente y me acerco a él. No ha notado en mi paradesencia a su espalda, como poseído por su melodía. Paso una mano en su hombro. Entonces se vuelve hacia mí y le sonrió. Le murmuro un te quiero solamente cuando toca las últimas notas. Ven aquí. Peter posa sus manos en mi cintura y me levanta con facilidad para posarme sobre sus muslos. Le doy un beso a los labios, primero o tímidamente, preocupada por verlo tan débil. Te quiero, mi vida. Ha dicho estas palabras entre mis labios. Mis labios que no consigo ya despegar de los suyos. Nuestro beso se intensifica y se vuelve más apasionado. Sus manos suben a lo largo de mi espalda, mientras que su lengua busca mi boca. Quisiera que este momento no terminara nunca. Quisiera estar siempre entre sus brazos. Quisiera no volver a la dura realidad de Mr. Spell. Nos sentimos cada vez más asesidados, pero Peter se aparta de mis labios. Estoy un poco débil, Erika. No quisiera decepcionarte. Entonces déjame a mí. Le dirijo una mirada pícara y le levanto la camiseta. Todas las huellas de balas han desaparecido. Su piel ya no tiene ninguna marca del combate de esta noche. Fascinado ha desleído mis dedos ahí donde deberían estar las heridas. Peter observa mis gestos con los ojos brillantes de deseo. Corre su piel de beso siguiendo la línea de sus músculos hasta bajar al lugar donde es más sensible. Peter suspira e inclina la cabeza hacia atrás. Lo quiero por entero. Esta noche soy yo quien le hará perder la cabeza. Me despierto sobresaltada. Sigo en la habitación de Peter, pero sin Peter. Recojo mi ropa y salgo al pasillo vistiéndome. Todo está tranquilo. Es muy temprano. Oigo ruido abajo. Alguien está en el salón. Estarán haciendo los hermanos... ¿Qué está mal hecha la pregunta? ¿Qué estarán haciendo los hermanos? Ah, no, no, si estaba bien hecha, lo siento. ¿Estarán haciendo los hermanos una reunión secreta? Bajo lentamente los peldaños de la gran escalera que lleva al hall de entrada. No me había equivocado. Hay movimiento de la estancia. Empujo la puerta y me encuentro de narices con Nicola. Parece perdido en sus pensamientos, pero enseguida nota mi presencia. ¿Qué haces aquí, Erika? Aún es pronto. Me acerco al sofá y me siento con las piernas cruzadas. Me cuesta dormir. ¿Sabes dónde está Peter? Creo que está afuera. ¿Tan débil? Peter no está en condiciones para enfrentarse a los descendientes de nuevo. No es muy prudente que esté solo fuera de la casa. No te preocupes. Está con su hermano. ¿Oh? Me siento más tranquila. Mira el jardín que se extiende ante las grandes ventanas del salón. Parece desagotada. Está segura de no querer dormir un poco más. No puedo. Y mi antiestrés ha salido de la casa. Entiendo. Nicola, sus penetrantes ojos vienen en busca de los míos. Gracias. Gracias. Gracias por estar siempre aquí para mí. Los descendientes se equivocan tanto sobre vosotros. Son ellos los monstruos, no vosotros. Nicola me dirige una tierna sonrisa. Desgraciadamente no todo el mundo es tan abierto de mente como tú. Los humanos tienen aún mucho camino por recorrer respecto a la tolerancia. Nicola es siempre tan sabio. Después de hablar con él, siempre me siento tranquila. Y no creo que se ceba a su poder. Es sencillamente atento con los que considera que forman parte de su familia. En ese instante mi móvil se pone a vibrar en el bolsillo. Esa era. He intentado llamarme varias veces, desde ayer por la noche, pero aún no he respondido a sus llamadas y mensajes. No sabía qué decirle. Esta vez contesto, poniendo una voz clara para que no se asuste. Aunque me imagino que desde ayer por la noche debe estar bastante asustada. Vaya amiga que soy. Hola Sara. Pero no hay nada que hacer, porque mi voz se rompe a temblar en una última sílaba. Erika, por fin. Estaba muy preocupada por ti. ¿Estás bien? Tienes una vocecita... No has... Prefiero cortarla antes de que le dé un ataque al corazón al otro lado del móvil. Estoy bien, tranquila. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Estaba tan preocupada. He intentado llamarte varias veces, pero no me respondías. Perdona, tenía el móvil apagado. No puedo contártelo por teléfono, pero estoy bien, te lo prometo. Sí, ¿y Peter? Parecía estar muy mal cuando lo encontré en la calle. Va todo bien. ¿Sara preguntando por Peter? Ahora sí que lo he visto todo. Ha estado muy débil, pero va mejor. Por cierto, gracias, porque tú lo has salvado. Sin ti no sé qué habría ocurrido. En ese momento no pensaba en nada, solo en lo que me parecía justo. ¿Estás ahora con él? ¿Te molesto? Esto también es nuevo. Sara se preocupa por no molestarnos a Peter y a mí. No, no me molestas. Verás, la situación es terriblemente complicada. Ya no sé qué hacer. Preciosa, no te preocupes. Todo acabará por arreglarse. Me temo que esta vez es un poco más complicado. Desgraciadamente. Pobrecita, dime, ¿te apetece venir a mi casa? Así despejarías la mente y a mí me apetece verte también. Podrás contármelo todo con más detalle. Sara es una verdadera amiga. Sabe exactamente lo que necesito. Sara sería perfecta, de verdad. Ya ves que a veces tengo buenas ideas. Así conmigo olvidarás tus problemas, te lo prometo. No tengo ninguna duda respecto a eso. Sara tiene el tonto hacerme sonreír en un abrir y cerrar de ojos. Y esta proposición me viene de perlas. Me di cuenta de que dentro de lo malo, tengo aún suerte. Sara siempre está ahí para mí. Cuando tengo problemas, siempre está dispuesta a subirme la moral. Cuando llego a su casa, un potente olor a menta flota por la habitación. Sara me abraza colorosamente, como si no me hubiera visto desde hace semanas. Y me da un beso en la mejilla. Tenía muchas ganas de verte de nuevo. He pasado mucho miedo por ti. Si supiera lo mucho que me alegro, yo también. Yo también he pasado mucho miedo. Y estoy realmente contenta de volver a ver a mi amiga. Además, ahora me siento mucho mejor en su casa, en la buen mansión de los Bartoli, donde parece que se acumulan los problemas. ¿Te apetece un té? Encantada. Dejo mi bolso en el suelo y me siento en el sofá, frente a un pequeño televisor encendido en un rincón de la estancia. Son las noticias locales, más bien horribles. Hay agresiones y daños por toda la ciudad. De la curiosidad me puede ir. Se ve una casa en llamas y bomberos intentando apagar el incendio. ¿Puedes subir el volumen, Erika? Sara viene a mi lado y se sienta ofreciéndome una meante taza de té. Sus ojos vivos están clavados en la pantalla. Es terrible lo que ocurre actualmente. Durad todos estos ataques por toda la ciudad. La casa de mi abuela casi sufre la misma suerte. Dios mío, es horrible. Sí, volvíamos las dos cuando vimos a dos hombres en el salón. Al vernos se fueron enseguida. Por suerte no nos pasó nada, pero nos asustó mucho. Mis terribles recuerdos de la noche pasada vuelven a saltarme, con una claridad y una intensidad dolorosas. No te ocultaré que tengo muchas ganas de irme durante un tiempo. Nosotras, los orfos, no tenemos buena fama ante esos criminales. Con el soledaje de brujas, estamos en su punto de mira. ¿A dónde irías? Pensaba en Europa. París, ¿por qué no? París, me cuesta un poco creer que se vaya tan lejos, pero con Sara nunca se está seguro de nada. Y tú, Erika, estás muy pareda. Cuéntame lo ocurrido. He estado muy preocupada por ti. Yo también he pasado mucho miedo. Todo ocurrió muy deprisa. Eran muchos y aterradores y... Pero no me apetece pensar en eso ahora. Lo principal es que los hermanos Bartoli llegaron a tiempo para sacarme de allí. Dios mío, pobrecita. Asiento tristemente con la cabeza pensando de nuevo en esa horrible noche. Me gustaría no volver a ir a hablar de ella. Y Peter, está bien. Me dio mucha pena. Cuando lo vi agachado en el suelo. Luego se ocupó de él. Aún está muy débil, pero creo que se pondrá bien. Y esa gente tan horrible. Supongo que forma parte de esos que peinan la ciudad buscando criaturas sobrenaturales. Supongo que sí, pero preferiría no pensar más en eso. Si no te importa, Sara. Sara levanta una ceja rebelde, pero... Ante mi sinceridad y mi trauma evidente, no hace ningún comentario más. Solo por el hecho de hablar de eso me vuelven a la cabeza esas odiosas imágenes, una tras otra. Y me hace mucho daño. Pobrecita mía, cuánto lo siento. No me gusta verte así. Cómo me habría gustado evitarte eso. En su rostro aparece una triste sonrisa. No es culpa tuya, Sara. Acabarían por tomarla con nosotros un día u otro. Bueno. Ahora, Erika, creo que es hora de reaccionar. No puedes rendirte así. Sí, cae. Ahora, que no cargaba. ¿Qué quieres decir? Te acaban de secuestrar. No puedes quedarte aquí. Vete a algún sitio durante una temporada. ¿Irme? ¿Pero a dónde? ¿Irme? Tienes que alejarte un tiempo de la ciudad y de la casa. ¿Pero a dónde voy a ir? ¿Y si me acompañas a Europa, Erika? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Puedes repetírmelo? Vente conmigo un tiempo. Hasta que las cosas se calmen aquí en Mr. Spell. Haciendo un esfuerzo considerable, intento analizar esta propuesta y hacerme esta nueva idea. Oh, yo no sé, Sara. Aquí no estoy segura. Tengo que proteger a mis antepasados. Y por lo que he creído comprender, tú tampoco estás a salvo. No quiero asustarte, nada más lejos de mi intención. Pero estás con lo fartel y una osbo. Todo eso pone tu vida más bien en peligro. Está claro. Debes irte conmigo. Es la única solución para ponernos a salvo. ¿Y cuándo nos iríamos? Ahora. ¿Ahora? Abro mucho los ojos, pero Sara me hace un gesto afirmativo. Pero tengo que preparar mis cosas y además... Nada sirve esperar, Erika. Han venido ayer y quién sabe si hoy volverán. Y tu abuela, ¿vas a dejarla sola aquí? No te preocupes. Ha ido a ponerse a salvo en casa de una amiga hasta que toda esta historia se calme. Ahora nada nos retiene aquí. Y además, este viaje es temporal. Bueno, a por el siguiente final. Es verdad que estoy decidida a irme, pero me asusta un poco este viaje. Además, tengo que decirle adiós a Peter. De acuerdo, pero antes tengo que pasar por la casa de los Bartoli. Coger algunas cosas y avisar a Peter. Sara y yo nos ponemos en marcha en dirección a la casa de los Bartoli. Tienes razón, no sirve de nada perder más tiempo. Cuando llegamos ante la casa, siento un nudo en la garganta. Sara me dirige una sonrisa de ánimo. Venga, corre por tu maleta y avisar a Peter. Y luego parís para vosotras. Nosotras. Creo que es una buena decisión. El tono decidido de Sara me da la fuerza necesaria para dirigirme hacia la casa. Llena de entusiasmo. Me gustaría tanto ser siempre tan optimista como ella. Por mi cabeza pasan tantas cosas, tantos proyectos, que desde estos dos últimos días estoy en un estado indescriptible. Entro discretamente y atravieso el vestíbulo a escondidas. Como siempre, la escalera me parece interminable. Es un poco tontería hacerlo a escondidas porque te van a escuchar. O sea, yo creo que te escucha, no sé tú. Corro a mi habitación, saco mi maleta del armario y la poso en la cama para guardar ahí todas mis cosas. Me lanzo al baño para recoger las últimas cosas del higiene. Cuando he terminado, tengo el corazón latiendo a cien por hora. Pienso en todos mis intentos de irme de esta casa. Ninguno salió adelante. Pero esta vez realmente no tengo otra lección. Estoy en el pasillo lista para bajar. Pero eso es sin contar con mi amor incondicional por Peter. No puedo irme sin avisarle. Me empadro delante de la puerta de su habitación indecisa. Parece reinar una extraña paz. Dejo la maleta a mis pies y llamo solamente a la puerta. Peter, ¿estás ahí? ¿Puedo entrar? Su voz se deja oír al otro lado de la puerta. Claro, entra, Arica. Tengo miedo de su reacción y también de alejarme de él. No sé durante cuánto tiempo estaré fuera. ¿Quién sabe qué ocurrirá durante mi ausencia? Está echado a la cama con un libro en la mano. Tan guapo como siempre y mi corazoncito se acelera al verlo. No puedo evitar correr hacia él. Me arrodillo a su lado con la cara triste. Peter, he tomado una importante decisión. Me voy de la casa durante un tiempo. Me mira con atención y cada vez más nervioso. Me voy y Sara y yo nos vamos a Europa durante un tiempo. Sus rasgos se tensan y una gran tristeza invade su rostro. Eso es bueno. ¿De verdad? No voy a mentirte, Arica. Me entristece que te vayas y que estés lejos de mí. Coge mi mano con la suya y la caricia solamente con su pulgar. Pero prefiero saber que estás lejos que en peligro a mi lado. Con los descendientes, Mr. Spell no es un buen lugar para vivir actualmente. Es exactamente lo que me ha dicho Sara para convencerme de irme con ella. De pronto se me ocurre una idea. ¿Por qué no lo habré pensado antes? Puedo que haya encontrado la solución. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo? Peter me dirige un pequeño gesto molesto que no presagia nada bueno. Mi familia me necesita. No puedo abandonarlos. Claro, lo comprendo. Aunque no me habría molestado que lo hiciera aceptando venir conmigo a París. Pero vete con Sara. Ya verás. Hay muchas cosas bellas que descubrir en París. Estoy segura de que vas a pasarlo muy bien. Y no te olvides de pensar en mí. Con esas palabras inspiro profundamente para no ponerme a llorar. ¿Cómo olvidar todo lo que hemos vivido juntos aquí? Esas horas de poesía amorosa. El estremecimiento de nuestros cuerpos. Incluso lejos de él, sé que seguiré pensando en él. Cada segundo de cada minuto. Me coge de la mano y siento una horrible angustia en este momento. Peter acerca solamente sus labios a los míos, dejando en ellos un tierno beso de despedida. Venga, vete, si no, no podré dejarte marchar. Y prométeme que volverás pronto. Te lo prometo. De todas formas, sería incapaz de estar lejos de ti demasiado tiempo. Le doy un último beso antes de salir. Reprimiendo una enorme aflicción. Si me quedo más tiempo, sé que seré incapaz de irme. Cuando vuelva a coger mi maleta, oigo un ataque de tos ronca resonar en la habitación de Peter. Mi corazón se encoge para no dejar de dar marcha atrás. Ah, pero no debo dar marcha atrás. Sara me espera. Corro hasta el portal de la casa, donde me espera Sara. No debo dar la vuelta. No debo mirar atrás. Porque si no, sería capaz de dar media vuelta y lanzarme a los brazos de Peter. ¿Qué tal ha ido? La pregunta de Sara hace brotar toda mi pena. Me ha hecho llorar en los brazos de mi amiga. Con mi vida, intenta consolarme. Oh, querida, ¿qué ha pasado? Sí, pero es tan difícil irme lejos de él. Pero tenemos motivos para irnos. Y además, solo es temporal. Sí, tenemos que irnos para volver aún mejor. Decidida, Sara y yo tomamos la dirección del aeropuerto. Dejo que ella dirija y me limito a seguirla, sin decir ni una palabra. Cuando me siento en el avión ante la ventanilla, observo el desfile de paisajes un tanto melancólica. Pienso en Peter. Parecía tan triste al irme. No puedo evitar hacerme preguntas. ¿Lo soportará? Tengo miedo de que vuelva a sus tinieblas. ¿En qué piensas, Erika? Pensaba en los Bartoli. Ni siquiera me he despedido de ellos. Creo que los voy a echar de menos. Sara se irrita en cuanto menciona a mis anfitriones. Peter se lo dirá. No te preocupes. Ahora debes pensar un poco en ti. Espero que estés preparada para dar una buena caminata, porque pienso enseñarte París de arriba a abajo. Al bajar del avión, Sara me lleva con ella hasta un hotel que ha encontrado en el quinto distrito de París. Y yo digo quinto. Décimo quinto distrito de París. Al borde del Sena. Vaya, realmente magnífico. Qué vista. Creo que podría quedarme aquí durante años. Siempre que sea contigo, claro. No puedo evitar sonreír. Porque me siento feliz de estar aquí. Sara ha tenido una gran idea. Mira, Erika. Se verá tu rifle a lo lejos. Yo que siempre había soñado con ver algún día a la dama de hierro, no me siento decepcionada. Es aún más bonita en directo que en las fotos. Bueno, ¿qué te parece? Está claro que he hecho bien en seguirte. Has tenido una buena idea, Sara. Gracias por hacerme descubrir todo esto. Aunque estoy un poco triste porque Peter no está conmigo en la ciudad de los enamorados. Me alegro de que estar aquí con mi mejor amiga. Venga, no nos quedemos aquí. Vamos a conocer la ciudad de la luz. Nos lanzamos a las calles y no dejo de maravillarme ante cada sitio nuevo que os ofrezco ante mis ojos. Sara me saca fotos en cada rincón de la ciudad. Me dirijo con creciente pasión como si fuera una profesional. La delterrada de un bistrot apoyada en la barandilla de un batúmuch caminando por la calle. Terminamos por llegar a la colina de Montmastro. Creo que lo he dicho mal. Montmastro. Ni idea. Sara me invita a echarme en el césped. Quiere capturar los huevos de rayos de sol sobre mi rostro. Sara, eres tan bonita, Arica. Como siempre, los cumplidos de Sara me llegan al corazón. Oh, para ya, Sara. Más hacer que me ponga agolorada. Pero gracias, aunque creo que tú eres mucho más bonita que yo. No seas modesta. Captas muy bien la luz. En las fotos eso queda muy bien. Ya lo verás por ti misma. Sí, vuelve la cabeza como si te ofrecieran por entera la luz del sol. Eso es, perfecto. Ok. ¿Me va a decir que me dejo llevar? Le obedezco mientras que Sara dispara su cámara desde todos los ángulos. Tú eres la maravilla de París. Parece un fotógrafo como Miraculous Ladybug. ¿Qué tal el fotógrafo con Gabriel? Pues estoy igual. Sigo poniendo poses como una modelo profesional ante las ovaciones de Sara. En el fondo, esta situación me divierte. Me hace olvidar mis preocupaciones. Tengo que siga con sus fotos hasta que me levanto con las manos en las caderas. Bueno, ya basta. Ya seguiremos cuando la modelo Erika Moos haya recuperado sus fuerzas. Ala, ya se lo han subido los humos. Me mira con fingida seriedad y nos echamos las dos a reír. Me alegro mucho de haberla seguido hasta aquí. Hace ya una semana que Sara y yo estamos en París. Alternamos las visitas con la diversión y el descanso. Durante el día caminamos por las calles parisinas. Terminaré por conocer todos los grandes monumentos de la ciudad de la luz. Y por la noche agotadas nos metemos en la cama, en nuestra pequeña habitación, contemplando la ciudad que se extiende hasta donde alcanza la vista. El barrio nos ha seducido. Frente a nuestra ventana pasan por la escena los patumos. Hay poesía por todas partes. Y los monumentos que rodean los muelles son de gran belleza. ¿No te parece el paraíso, Orica? Para irse en compañía de Sara es un cóctel explosivo de entusiasmo, cultura y gracia. Es verdad. Vamos a hacer un picnic al pie de la Torre Eiffel esta noche. Siempre he soñado con eso. Y en tu compañía sería perfecto. Confieso que un pequeño picnic en el Champ de Mars me apetece mucho. Asiento con la cabeza y Sara da saltitos emocionada. Llenamos una cestita con algunos alimentos y nos dirigimos a la dama de hierro, cogidas del brazo. Una vez allí, extendemos un mantel de cuadros, Vichy, y nos sentamos en él. Sara se sienta y me acerco a ella. Me encantan estos momentos de complicidad cada vez más frecuentes. Me dirijo siempre que tengo mucha suerte de tenerla a mi lado. Su presencia me ayuda a olvidar la ausencia de Peter. ¡Qué maravillosa velada! Por encima de nosotras, la Torre Eiffel brilla en todo su esplendor. Un cantante recita su canción a voz de un grito, acompañado de los acordes de su guitarra. Mirarme alrededor para grabar en mi memoria cada momento de esta deliciosa noche. En el calor del momento, Sara metiendo un vaso de vino tinto. Típicamente francés, que vivo pequeños sorbos. Sara imita el acento francés, francamente mal, al probar el vino. Me echo a reír y casi se me cae mi copa. Con ganas de fiesta, me levanto y me pongo a bailar, bajo la mirada divertida de Sara que viene enseguida a mi lado. Disfrutamos plenamente de la velada, pero hoy ya se está haciendo tarde. Es mejor que volvamos antes de que no encontremos el camino de vuelta al hotel. Oh no, bailemos un poco más. Sara me coge de la mano y me hace dar vueltas al ritmo de la música. Una música que no deja de recordarme las suaves melodías de Peter. Debo reconocer que lo echo de menos y la nostalgia se apodera de mí. Tengo algo de frío, Sara. Deberíamos volver. De mala gana, mi amiga acaba por asentir. Recogemos las cosas y volvemos al hotel en silencio. Al llegar a la habitación me desplomo en la cama, agotada. Sara tiene el reflejo de coger su cámara de fotos. Y ahí está ella. En una sesión fotográfica mientras que me deslizo entre las sábanas. ¿Ok? No para de reírse tontamente. Sonrío tímidamente. A medida que los crees de la cámara suenan en la habitación. Con una sonrisa acaba por acercar su objetivo para hacerme un primer plano. Y luego me ropa un besito en la comisura de la boca. Abro los ojos como platos. Un poco sorprendida por este gesto inesperado. Antes de volver la cabeza para impedir que la cosa vaya más. Ya basta, Sara. No me hace ninguna gracia. Sara se retira. Un poco ofendida y yo me envuelvo entre las sábanas. Buenas noches, Sara. Paso una noche bastante agitada. Soñé con Peter que se inclina hacia mí y me besa. Pero su rostro cambia poco a poco. Y se convierte en el de mi amiga. Me despierto totalmente perdida y perturbada. Sara actúa como si no hubiera pasado nada especial. Me pregunto si habré olvidado el episodio de la víspera. Como todas las mañanas, me lanza su bonita mirada con brillos grises y en el de excitación. A pesar de todo, no puedo evitar sentirme un poco molesta por la situación. Salto de la cama y me pongo un chándal para bajar a buscar alguna delicia francesa que no se encuentra en Mr. Spell. Voy a por el desayuno. ¿Me estás evitando? ¿No? Me he hecho reír. Nunca hubiera pensado que podría calarme de esta manera. No tardes mucho. Me muero de hambre. Me abro la puerta de la habitación y entonces ocurre algo extraordinario. ¡Uh! Imagen. ¡Oh, qué cara, Peter! Bueno, y la otra ya ni te cuento. O sea, no sé qué cara es peor. ¿Se ha hecho la captura o no se ha hecho la captura? Sí, se ha hecho la captura. En el pasillo de pie frente a mí está Peter. Ha cambiado mucho. Su rostro está crispado y sus ojos hundidos por las preocupaciones. Qué lástima. Me mira gravemente y me suelta con una voz profunda llena de inquietud. Si intento interrumpir vuestra estancia, pero ha ocurrido algo grave. Tenéis que volver urgentemente a Mr. Spell. Y fin de la primera temporada. Pues bueno. Espero que haya gustado el segundo final, que por fin lo hemos subido. Y nada. Seguiré trayendo cositas de otras rutas que ya han terminado y que teníamos todavía que por ver. Así que bueno, espero que haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en lo siguiente. Que no sé qué será la verdad. Y bueno. Adiós.